La educación, justa, democrática y de calidad, se trabaja en el territorio mismo con metas y con sueños, articulando y trabajando en equipo con toda la comunidad. Comenzar un nuevo ciclo lectivo es soñar con ese docente que sí puede torcer destinos y reducir brechas, que puede lograr que sea la escuela una magnífica máquina de cambiar vidas, donde el alumno sea el protagonista principal de la misma. El inicio de clases es un momento significativo para todos los alumnos y sus familias, donde se mezclan los sueños, los aprendizajes, las nuevas experiencias, los conocimientos y los vínculos. De esta manera, los saludamos a todos en este acto de apertura del ciclo lectivo 2024. Hemos recibido la siguiente salutación. Entre Ríos, 26 de febrero de 2024. Estimada comunidad educativa, este lunes 26 de febrero, damos inicio a un nuevo ciclo lectivo en la provincia de Entre Ríos, y es importante subrayar que las clases comienzan a pesar de los obstáculos que puedan surgir. Sabemos que hay mucho por hacer, y estamos comprometidos a mantener abiertas nuestras escuelas, ofreciendo a cada alumno entrerriano la continuidad educativa que se merece. Queremos estar cerca de ustedes porque la educación es un proceso de construcción colectiva. A todos nos mueve el mismo objetivo, que nuestros alumnos aprendan. No hay escuela sin docentes ni alumnos. Para nosotros, cada día en el aula cuenta. Reconocemos que la educación es la llave para el desarrollo individual y colectivo. La participación de cada miembro de la comunidad contribuye al éxito de este compromiso. Y juntos trabajaremos para superar cualquier obstáculo. Apreciamos la comprensión y la colaboración de todos en este enorme desafío. Deseamos un fructífero y enriquecedor año escolar para cada alumno y cada docente. Agradecemos a la comunidad educativa, en su conjunto por su apoyo y colaboración. Les deseamos un gran inicio de ciclo. Saludos cordiales a Alicia María Fregonese, Presidente del Consejo General de Educación de Entre Ríos. En la construcción de la democracia, la educación es un elemento indispensable para la formación de una ciudadanía que participe en forma libre, racional y responsable en el desarrollo de los procesos democráticos. Nos acompañan hoy las siguientes autoridades. Señora Directora Departamental de Escuelas de Diamante, profesora Marta Miller. Supervisora de nivel inicial, zona 12, profesora Miriam Rettegui. Supervisora escolar de nivel primario, zona A, profesora Silvia Colman. Supervisora escolar de nivel primario, zona B, profesora María Elisa Ponti. Supervisora de Educación Tecnológica, profesora Silvia Bausá. Supervisora de Artes Visuales, profesora Paola Pereira. Supervisora de Educación Física, profesora Miriam Aranda. Supervisor de Educación Musical, profesor Víctor Barzola. Señora Rectora de la Escuela Secundaria Número 4, profesora Gabriela Venencio. Señora Presidente Municipal de la Ciudad de Ramírez, doctora Flavia Pemberger. Señor Vicepresidente de la Municipalidad de Ramírez, Carlos Troncoso. Señor Secretario de Gobierno, contador Pablo Rode. Señor Secretario de Obras Públicas, profesor Darío Chaparro. Señor Secretario de Cultura, licenciado Walter Laupan. Señor Secretario de Políticas Sociales, profesor Walter Schild. Señora Secretaria Privada de la Presidencia Municipal, profesora Betiana Vilem. Señor Diputado Provincial, Lénico Aranda. Señor Senador Provincial, contador Gustavo Vergara. Señor Secretario de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano, doctor Pablo Marini. Señor Presidente Municipal de la Ciudad de Diamante, Esio Gieco. Y además nos acompañan los diferentes bloques de concejales de la Municipalidad de General Ramírez. También están presentes personal directivo, junto a abanderados y escoltas de las siguientes escuelas. Escuela Nina número 11, Alma Fuerte. Escuela Nina número 57, Linares Cardoso. Escuela Nina número 13, Blanco Encalada. Escuela NEP número 31, Leopoldo Herrera. Escuela NEP número 20, Acuerdo de San Nicolás. Escuela Católica de Educación Primaria número 153, Madre de Jesús. Escuela Primaria número 146, Jesús de Nazaret. Escuela Secundaria número 4, Francisco Ramírez. Escuela de Educación Técnica número 114, Justo José de Uruguay. Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos número 2, 30 de octubre. Instituto D-176, Madre de Jesús. También se encuentran presentes la señora directora de la Unidad Educativa de General Ramírez. La señora directora de la Escuela NEP número 50, Facundo Arce. La señora vice-directora de la Escuela NEP número 29, Gobernador Echeverre. Director de la Escuela NEP número 14, Hipólito Vieites. Directora de la Escuela NEP número 17, Domingo Faustino Sarmiento. Equipo directivo de la Escuela Jornada Completa número 52, Capitán Félix Dufour. Directivos de la Escuela de Educación Agrotécnica número 153, Horacio Mann. Hay colores capaces de albergar sueños, que identifican nuestras raíces y nos hacen hijos de una misma tierra. Fusión de celeste y blanco en un paño que hoy se hace bandera. Para que presida nuestro acto, de pie, demos la bienvenida a nuestras banderas de ceremonia. Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos rejue. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando activa en la lucha y victoriosa, la cima de los Andes escaló. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus vínculos rompió. Aquí está la bandera que un día, en la batalla, temo lo que impara. Y llena de orgullo y miseria, a San Lorenzo se dirigió inmortal. Aquí es un rime majestad, después de haber cruzado el continente. En las más bellas canciones patrias, nuestro himno fue concebido en uno de los momentos de mayor desafío de nuestra historia. En aquellos momentos en que se estaba escribiendo la historia y en los que no se sabía si lograríamos llegar a sobrevivir como nación. Las palabras del himno siguen inspirando a nuestros hombres y mujeres a mantener la fe en este suelo y en nuestro proyecto de país. Entonemos con alegría nuestra canción patria y a continuación la marcha de Entre Ríos, que estará interpretada por el profesor Zapata José, de la Escuela Número 13 Blanco Encalada y el Instituto Santa María en el Piano, profesor Silvestre Chazarreta, de la Escuela Número 153 Madre de Jesús en Guitarra, y profesora licenciada Mariela Castaño, del Instituto Superior Diamante en el Saxo. La Escuela Número 153 Madre de Jesús 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 así que vale poder resaltarlo hoy y también agradecerle enormemente a la directora departamental, a la señora Marta Miller, una vecina de nuestra ciudad, por haber organizado este acto en Ramírez y que sea el puntapié inicial para un año muy fructífero para todos. Muchas gracias. Este 2024 comenzamos a caminar de la mano de una gran propuesta que son los nuevos ejes de la política educativa. Y aquí hablamos entonces de la equidad, de la primera infancia, de la alfabetización, de la nueva secundaria, de la jerarquización docente, de la gestión basada en evidencias y eficiencia, siempre apostando al trabajo en el territorio y de manera articulada. Seguidamente le pedimos a la señora directora departamental de Educación Diamante, profesora Marta Miller, que se dirija a los presentes. Comenzamos un nuevo ciclo en el ámbito educativo. Quienes trabajamos en dirigir y construir de la escuela un espacio de realización personal para las futuras generaciones, nos vemos en la necesidad de enfrentar y trabajar en conjunto con otros organismos para lograrlo. Sin perder de vista que transitamos un año singular, colmado de expectativa, ante lo emergente y novedoso, marcado por cambios significativos. Empezamos nuestra labor con la colaboración y el respaldo de todas las instituciones educativas, porque tal como lo plantea Philippe Merier, nuestro trabajo consiste en convencer a todos de que es posible construir un futuro distinto, un horizonte donde se combine la inteligencia y la libertad, la autorrealización y la solidaridad colectiva. Directivos, docentes, personal de maestranza, padres, estudiantes y comunidad en sí, apelamos a su compromiso y que cada uno de ustedes desde el espacio escolar pueda contribuir y forjar una educación fundamentada en valores, equidad y un enfoque educativo centrado en el desarrollo integral de los sujetos que aprenden. En este sentido, desde nuestro lugar, estamos trabajando en democracia como cimiento de nuestros principios para enriquecer el proceso educativo con la participación activa de toda la comunidad escolar, nos aguarda un gran desafío y compromiso inquebrantable con la educación, priorizando la promoción del saber y el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales en nuestros estudiantes. Que tengamos un excelente ciclo escolar 2024. Muchas gracias. Sus colores de frescura y libertad han enaltecido este acto con su presencia. Cada pliegue de su paño nos habla de historia, historia de glorias y derrotas y asimismo de muchísimos progresos. Nos habla en síntesis de nuestra patria. De pie, con orgullo, despidamos a nuestras banderas de ceremonia. Aquí está la bandera idolatrada, la enciendia que Belgrano nos regó. Cuanto triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando activa en la lucha y victoriosa, la cima de los Andes escaló. Aquí está la bandera idolatrada, un medio de expresión en todo el universo. Seguidamente, alumnos del segundo ciclo de la escuela número 57, integrantes del taller de guitarra de la escuela Nina, interpretarán la solapa, una chamarrita de Santos Tala, y son los siguientes. Victoria, Brenda, Naila, Tiara, Santina, Maite, Román, Emilio y Amaya. La presentación estará a cargo de los talleristas Ramiro Short y Sebastián Herbel. Lo importante es la parte educativa y la parte de la cultura también, que nosotros desde la escuela Linares Cardoso, desde sus inicios y como bien lo dice su nombre, venimos trabajando desde las aulas con diferentes cuestiones que tienen que ver con nuestra identidad entrerriana y como gentes del litoral. Es por eso que en este día de hoy les traemos esta canción que habla un poquito de una leyenda, la solapa, una leyenda entrerriana que nos cuenta un poquito la vida también de la gente de la zona del campo, de la zona rural. Muchos de nosotros quienes estamos aquí hoy hemos aprendido en las aulas de la escuela justamente a cantar estas canciones y tratamos de transmitir estos valores culturales que tienen que ver con nuestro sentido de pertenencia hacia este lugar. El autor de esta canción se llama Carlos Eduardo Lescano, conocido popularmente como Santos Tala. Él nació en el norte de Entre Ríos, en Hernandarias, vivió también en Feliciano. Es autor de muchas canciones interpretadas también por otros artistas y conjuntos musicales de Entre Ríos. Y la solapa, Santos Tala pudo hacer una canción de esta leyenda entrerriana que vamos a compartirle a continuación con los chicos de la escuela y que hemos trabajado con el profe Sebastián. Bien, comenzamos igual, dale. Hola. Hola, hola. 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 Purísito en terrenito, no andes trotando la iguana Quédate a dormir la siesta, búscate una besolana Revisando los niditos, retrozando los senderos Hay un duende que castiga a esos guris empatredos Toda vestida de blanco, se esconde en el matorrales Gana la sombra ligera, en una de esas te sale Uh, 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 el canto de la paloma Anuncia que la solapa viene bajando la loma Uh, 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 el canto de la paloma Anuncia que la solapa viene bajando la loma Es la dueña de la siesta con su sombrero grandote Sala con el pis y bayota, frutitas en los mogotes Como también boburí, tenés esos mismos gustos Anda rabiando empacada, buscando darte un buen susto Purísito en terrenito, si te sale la de blanco Hacete el sonso y decir que vos sos un gurisanto Uh, 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 el canto de la paloma Anuncia que la solapa viene bajando la loma Uh, 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 el canto de la paloma Anuncia que la solapa viene bajando la loma Agradecemos la presencia de todas las personas que hoy nos acompañan A los docentes los animamos a no perder la esperanza Y el valor de defender la verdadera vocación A los padres también les pedimos que acompañen a sus hijos Todos y cada uno de los días escolares Y a los alumnos les decimos que son ustedes Los verdaderos protagonistas de la escuela Trabajen para lograr lo mejor de cada uno Y no duden en recurrir a quienes puedan ayudarlos Finalmente, les dejamos este mensaje Que Albert Einstein dio a las generaciones futuras Nunca consideres al estudio como un deber Sino como una oportunidad para penetrar En el maravilloso mundo del saber De esta manera dejamos inaugurado El ciclo lectivo escolar 2024 Agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes Muchas gracias ¡Gracias!